Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días o noches a todas y a todos. Espero que se encuentren bien, donde queda que los esté encontrando estos procesos pandémicos, reflexivos, temblores por acá en México de nuevo. Pero bueno, seguimos caminando y seguimos tratando de construir desde otros espacios, como este, el blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, política, sociología, psicología, un montón de cuestiones que aquí nos van a interesar sobre todo a través de nuestros conversatorios, como los Pensando en Voz Alta, Microdialogos en Amistad, reseñas de libros y otras cosas que hacemos. Y justamente, pues el día de hoy aprovechamos para traerles una nueva reseña de un texto muy especial que recientemente acaba de salir, por lo menos su traducción al castellano. Me refiero al libro Los Cronófagos, la era de los transportes devoradores de tiempo de Jean Robert. En redes sociales, hace algunas semanas ponía, ya mero sale la reseña y justo pues ya llegó el tiempo. Y como ustedes saben, pues estas reseñas no son nada académicas, muy formales, más bien habría que llamarlas algo así como una presentación para animarles e incitarles a que sean, que justamente eso, se animen a conocer este texto o cualquier otro que reseñamos en este caso. En el caso del libro de Los Cronófagos, tienen una historia que voy a relatar junto con un poco algunas ideas esenciales, tanto del texto pero también del autor y lo que se viene, porque esta publicación está enmarcada dentro de un proyecto pues más amplio, incluso del propio libro, pero más allá del propio libro, con nuevas publicaciones de nuestro querido Jean Robert, que falleció a estas fechas ya casi un año. Pero para quienes quieren saber más de aquí, desde el blog Amanecer, les recordamos que tenemos la reseña de otro de sus libros, que es este, La crisis del despojo impune, cómo evitar que el remedio sea peor que el mal. Este libro, tenemos ya la reseña en nuestro canal de YouTube, lo pueden ahí ver, de hecho por acá les voy a dejar la invitación al video para que lo puedan ustedes revisar. Y bien, quienes pudieron ver ese video, pues recordarán que teníamos ya una noción pues de la vida y obra de este pensador. Jean Robert nació en Suiza en los años 30, pero es mejor categorizado como un filósofo, un pensador mexicano nacido en Suiza, porque aquí se encarnó, se encarnó en estas tierras, más particularmente en el estado de Morelos y la ciudad de Cuernavaca, Ocotepec, toda esta región, fue un gran amigo de Ivan Ilich, de hecho pues justamente estuvo colaborando en el CIDOC, en el Centro de Investigaciones y Documentación Intercultural, perdón, y ahí estaba pues colaborando con otros grandes personajes de lo que algunos pensadores, pensadoras han nombrado, como la Escuela de Cuernavaca, como puede ser Humberto Beck, con quien también tenemos un diálogo crítico respecto a esta noción de la Escuela de Cuernavaca. También por acá les dejamos, si así gustan ver, nuestra conversación. Hemos estado aquí en el blog Amanecer haciendo una serie de reseñas, de diálogos en torno a Ivan Ilich y varios de sus amigas y de sus amigos. De hecho, Jean Robert fue el compañero de la doctora, de la feminista, la investigadora Silvia Marcos, que junto con el dragón de Jade, a quienes mandamos un cálido saludo y abrazo, han estado impulsando un seminario sobre las ideas de Jean Robert, que está abierto ahí en el YouTube, en la página del dragón de Jade, que lo pueden ustedes revisar y que vale muchísimo la pena seguir profundizando en este autor. Quien dedicó buena parte de su vida justamente a seguir sus propias reflexiones que comenzaron desde sus tiempos como joven arquitecto en Europa y estas experiencias críticas que tuvo, por ejemplo, en Holanda, con grupos anarquistas, pero también grupos que criticaban las maneras modernas en que se estaban urbanizando las ciudades. Y cuando finalmente llega a México y conoce a Ivan Ilich y comienzan a participar, dedicó mucho tiempo a una serie de trabajos que, por decirlo de esta manera, se enfocan porque justo creemos que es hoy el momento de la inteligibilidad, de comprender realmente lo que ya nos advertían Ivan Ilich, Jean Robert y compañía y que tristemente muchas cosas se hicieron realidad y que justamente han estado de mal en peor. Todas estas críticas a las instituciones contraproductivas modernas tenemos que tenerlas hoy más en cuenta que nunca porque estamos viendo ya su colapso o su llegada al absurdo, para decirlo en esos términos. En aquellos tiempos, en los años 70s y 80s, a Jean Robert le interesaba muchísimo y le siguió interesando por el resto de su vida. Quizás nadie como él realmente se metió tan de lleno a pensar a fondo la problemática del transporte moderno, de este transporte heterónomo, como fue el propio Jean. Y en los años 70s escribió, junto con su amigo Jean-Pierre Dupuy, este otro libro que en algún momento vamos a compartir también, alguna invitación, alguna reseña, algún comentario. Este libro se llama La traición de la opulencia, que ya desde el 79 salió esta traducción y que entonces es accesible al castellano. En este libro, así básicamente de manera muy rápida, los dos autores, que eran muy amigos y que lo fueron hasta el final de la vida de Jean Robert, quisieron criticar tres de las grandes vacas sagradas de la modernidad, por decirlo así, de la era industrial, que es la medicina, la escuela y los transportes. También las telecomunicaciones y todo eso. Durante bastantes años, tres, cuatro años, estuvieron haciendo esta investigación para finalmente poder plasmarla en un libro, pero al terminar el libro, Jean-Pierre Dupuy le dijo a Jean Robert que, pues, Jean, se notaba que Jean todavía tenía muchísima investigación en torno al tema de los transportes y que sería buenísimo que lo pudiera materializar en una investigación ya por su cuenta. Y así es como nació este libro de los cronófagos que hoy, año 2021, sale por primera vez y de manera inédita la traducción al castellano de esta obra. Se publicó en los años ochentas en francés, a inicios, en el puro inicio de los años ochentas, el libro en francés. Entonces, sin embargo, pues, no se había publicado la traducción al español hasta este año. Es una traducción que la preparó el propio Jean antes de morir, que de hecho hace una introducción a esta edición en español. Y que con esta obra, la cual podríamos considerar, por decirlo así, una de sus obras más importantes o la obra importante, por supuesto, en caso como pensadores como Jean y el propio Ivan Illich, pues, es debatible cuál es su obra más importante porque justo no son unos autores de una manera sistemática que dedicaron toda su vida a escribir y en cierto momento de la edad podemos hablar de un pensamiento maduro y esta es su gran obra, ¿no? Sino que fueron justamente reaccionando por su pensamiento encarnado a la situación de la época. Y así como en Ivan Illich podemos decir, bueno, es que su gran obra es la convivencialidad. Pues otros decían, pues, bueno, es que el género vernáculo que es de una etapa posterior, ahí es también de un nivel intelectual impresionante, solo que fue menos acogido que, por ejemplo, la convivencialidad. Pero para las personas que estén más involucradas en la crítica a la institución médica y sobre todo hoy en día con la pandemia, pues no podremos negar que recuperar a Illich de Némesis Médica, pues, es fundamental, ¿no? Así, pensadores como el propio Jean Robert, de la misma manera, pues podríamos decir que este otro texto que ya mencionamos, La crisis, el despojo impune, se vuelve fundamental para esta década justamente por el tema de la crisis financiera del 2008 que seguimos inmersas en ella, de cierta manera, o por lo menos de sus efectos. Pues bien, con toda esta reflexión que quiere decir un poco de cómo era la manera de escribir de nuestro querido Jean, pues los cronófagos aparecen justo como una obra muy importante, pero que apenas ahora ve la luz en castellano. Voy a decir, como siempre, pues algunas líneas generales del libro. Ustedes saben, pues no busco aquí reducirlo, ni mucho menos. No busco hacer ni una suerte de síntesis, ni tampoco una presentación erudita. Es más bien como dar unos datos generales para encender en ustedes las ganas de adquirir el texto, pero para leerlo y realmente problematizarlo. Se vendrán en el futuro bastantes presentaciones de este libro que esperemos se multipliquen y que den un ambiente de mejor acogida a futuros textos, porque después de los cronófagos, cabe decir, se vienen otras publicaciones del propio Jean, la mayoría de ellas inéditas en el español, como puede ser la obra con la que finalizó su vida, su trayecto intelectual y social, político, que se va a llamar en español La edad de los sistemas en el pensamiento del Illich Tardío. Este libro ya está en italiano, se publicó originalmente en italiano, pero pues saldrá próximamente al español, propia traducción de Jean. Y también vendrá, y esto lo estoy leyendo aquí en la contrasolapa del libro, porque aquí ya nos están prometiendo. Y saludamos a nuestras amigas y amigos de la editorial Itaca, que felicitamos muchísimo por esta publicación. Por supuesto, también a los amigos Héctor Peña, Ramón, Jaime, y particularmente a la doctora Silvia Marcos por todo este esfuerzo. Después, como les decía, vendrá El agua, es un ámbito de comunidad, que es uno de sus textos también muy importantes y que queremos leerlo también en español. Pues bien, como sabemos, pues entonces vamos a empezar y vamos dando, ya sin tanta divagación, que me disculparán, como estos videos son a capela, por decirlo así, son espontáneos, son así meramente como para poder convivir con ustedes y entablar un diálogo. Pues ahora sí que entremos al asunto. Decirles, estoy aquí en el índice del libro, pues que empezamos con un textito de presentación de la propia Silvia Marcos, el cual lo recomendamos muchísimo, porque nadie mejor que ella, que conoció justamente con quien caminó durante casi cinco décadas. Después viene un texto que se titula La mirada comprometida, de Ramón Vera Herrera, que también vale muchísimo la pena para enmarcar este proyecto editorial, pero también las ideas de Jan. Viene después un prólogo fundamental de su amigo Jean-Pierre Dupuy, que nos explica todo el proceso del libro, este que yo les acabo de decir, con el otro de La traición de la opulencia, y después cómo Dupuy invitó a Jan a que investigara, a que publicara algo con la investigación que ella tenía, pues entonces le dedica un prólogo. También viene un prefacio preparado por el propio Jan Robert a la edición en castellano, y esto es buenísimo porque nos ayuda a actualizar datos, ¿no? Muchos y muchas podrán desprestigiar este tipo de investigaciones diciendo es que este libro se escribió hace 40 años, ¿no? ¿Para qué lo leemos? ¿Para qué volverlo a editar? Bueno, porque justamente desde mi punto de vista diría algunos argumentos. Primero, porque nunca como hoy está la actualidad de estas problemáticas que hace 40 o 50 años eran denuncias proféticas y que hoy es una cotidianidad. Hace 40 o 50 años era una experiencia no tan generalizada, lo que aquí, por ejemplo, en los cronófagos se va a llamar la pendularidad. Este fenómeno citadino que vivimos muchísimas personas en que nuestra vida se ve reducida a la pendularidad, ¿no? El péndulo, este movimiento de ida y venida entre la casa y el trabajo. El trabajo, la casa, y así durante muchísimos años, en el mejor de los casos, cambiamos de trabajo o cambiamos de casa, pero va a seguir siendo pendular, ¿no? Y a veces, si nos va bien y tenemos los recursos y tenemos las posibilidades y ese privilegio, pues hay lo que le llaman a algunos investigadores el tercer espacio, ¿no? De First Space, que es justamente, pues, el espacio del ocio, ¿no? El club, el cafecito, el gimnasio, el antro, yo qué sé. O sea, a donde la gente que tiene, quiere y le gusta lo que sea, pues, lo hace. Y entonces, pues, podríamos hablar de una suerte de pendularidad de tres lados, pero es la misma lógica, donde justamente, pues, aquí la crítica que hay de fondo en Jan es que se han destruido los lugares, se ha destruido la experiencia carnal del lugar y se ha suplido por la lógica del espacio, un espacio abstracto que no experimentamos y que justamente es como si nunca saliéramos de una suerte de esferas, por decirlo así, pues, clínicas, ¿no? Como de la casa, el auto y después mi trabajo o este tercer espacio donde es mi momento de ocio. Y los recorridos son inexistentes, son, se bloquea nuestra experiencia corpórea del lugar para suplirlo con un espacio abstracto, más ahora con esta higiene pandémica, ¿no? Entonces, primer argumento, todas lo que hace 40 o 50 años eran cuestiones proféticas, no de una bola de cristal que adivinaban el futuro, pero sí como la lectura de tendencias profundas de lo que estaba sucediendo en aquel presente y que ahora es más presente que nunca. Hoy creo que muy pocas personas podemos decir que no hemos experimentado en algún nivel esta suerte de destino de Sísifo, ¿no? De este, del Sísifo que está condenado a subir eternamente la piedra y se le cae y tiene que volver a subirla, pues, bueno, esta pendularidad constante de ida y venida entre donde trabajamos y donde vivimos, ¿no? Entonces, ese es el primer argumento, la actualidad de sus ideas. Que, a lo mucho, para hacerlas actuales habría que, eso, actualizar los datos. Es verdad que mucha de la información recabada por Janjo Robert en este libro son datos de los años 70, incluso 60. Entonces, por ejemplo, si saca una estadística del número de personas que tienen autos en los Estados Unidos, por poner un ejemplo hipotético, pues nos están hablando de los Estados Unidos de hace 40 o 50 años. Y, por supuesto, que esos datos deberían de actualizarse y que esa es una labor pendiente que estamos conscientes quienes estamos impulsando este pensamiento, quienes nos apasiona, quien encontramos en estas ideas, una crítica a todas las certezas modernas, a la obviedad de lo obvio y que es un reto para nosotros y nosotros actualizar esas estadísticas, por decirlo así. Pero las pocas actualizaciones que incluso alcanzó a ser el mismo Jan Robert no desmienten nada, sino que refuerzan el asunto, ¿no? Y el segundo argumento, yo diría, que tiene que ver con que este es un texto de estos que no se pueden encasillar en una disciplina. La desprofesionalización de autores y autoras como el propio Jan Robert, Gustavo Esteva, Ivan Illich y todo este círculo que justamente buscaban esta desprofesionalización hace que la lectura de sus textos no pueda ser limitada meramente a decir es que estoy leyendo un libro de urbanismo, ¿no? Como el caso de los cronófagos. Es que estoy leyendo un libro filosófico, es que estoy leyendo un libro de arquitectura, es que estoy leyendo un libro de economía. No, justamente no. Hay argumentos económicos y hay una comprensión y una lectura de fondo de los grandes economistas de la época, hay una comprensión de la filosofía, hay una comprensión del urbanismo, de la arquitectura. Estoy hablando en caso de Jan Robert, autor de los cronófagos. Pero este texto tiene reflexiones que van más allá de las meras coyunturas y que yo creo que justamente es lo que le da mucho de su impulso, que parte de la coyuntura para pensarla con seriedad, pero también desde reflexiones que no se quedan en mera nota de periódico. A eso me refiero, ¿no? Hay unas reflexiones sobre el ser humano, hay reflexiones sobre la escala humana, qué es lo que nos hace ser humanos, hay reflexiones sobre la corporalidad, hay reflexiones sobre, por ejemplo, el instrumento, que el ser humano siempre va a usar instrumentos, y cómo los hay autónomos y los hay heterónomos, o cómo hay unos que nos ayudan justamente a fortalecer nuestra autonomía y cómo hay otros que hacen justamente lo contrario, que serían los heterónomos que nos imponen. Entonces, por estos dos argumentos, repito, porque es de profunda actualidad, y dos, porque habla de cosas que no se pueden meramente reducir a la coyuntura, es que creo que vale mucho la pena rescatar este libro y estas reflexiones. Después ya viene justamente la reflexión del autor, que se divide en una introducción, que ahorita rescataré un poco sobre ella, y ocho capítulos más una bibliografía excelente para las personas que sí se vayan a meter a fondo a este tema. Ahora, reconozco que no es mi campo, soy un poco ajeno a ciertas terminologías que de pronto pueden costarme trabajo, pero creo que con todo, Jan Robert tiene una manera muy bella y muy elocuente de decir las cosas, como él mismo lo repite en varias ocasiones, con mis palabras de hombre sencillo, así lo dice. A diferencia, por ejemplo, de La traición de la opulencia, que con todo y todo es un libro que recomiendo muchísimo, sí que tiene más dificultad de comprensión en algunos capítulos, sobre todo cuando ponen gráficas y cuestiones por el estilo. A diferencia de ese, este libro considero que es muy accesible para la mayoría de las personas, porque justamente busca un lenguaje sencillo. En uno de los, por poner un ejemplo, en uno de los capítulos nos menciona un término económico complejo, ahorita no lo tengo muy a la mente, pero dice, bueno, lo voy a explicar en palabras de hombre sencillo, como me gusta hacerlo, dice Jan Robert. Es como si alguien dice, yo sé hervir leche, pero no sé hervir un huevo. Entonces tú le dices, bueno, como ya sabes hervir leche, ponte a hervir leche y después pon el huevo en la leche y así como aprovecha lo que ya sabes para lo que te hace falta. Ese es como un concepto que aquí critica, que aquí lo va a poner sobre la mesa, pero lo que voy a hacer es que agarra este ejemplo de la cotidianidad, hacer un huevo hervido, un huevo duro, como le pueden llamar algunos. El texto va caminando y justamente quisiera recuperar unas líneas de la introducción, la introducción original que nos regala Jan Robert, porque justamente aquí es donde él nos va a decir por qué estudiar el tema de los transportes. Y dice, cito, he decidido estudiar los transportes de pasajeros porque constituyen un campo donde el lenguaje todavía sabe distinguir la producción autónoma de su homólogo industrial. He caminado por el zócalo o he tomado un autobús o el metro para llegar a Tacubaya. Caminar sigue siendo caminar, no es un transporte a pie. Esta distinción en el lenguaje que para el propio Iván Illich era muy importante y lo fue para Jan, es fundamental porque en el ámbito del movernos, del transporte y del caminar, sigue existiendo la posibilidad de distinguir las palabras. En donde caminar sigue siendo caminar y podemos seguir apelando a esta capacidad autónoma que tenemos. Y transportarnos sigue siendo transportarnos. Entonces, se distinguen muy bien las dos esferas. En cambio, por ejemplo, en otros ámbitos, como puede ser la salud, ya está totalmente cooptada por la institución. El aprender, inmediatamente pensamos en procesos escolarizados. Entonces, ya hay una dificultad de salirnos de la lógica de las instituciones modernas, industriales, heterónomas, para pensar ciertos ámbitos de nuestra vida, como es el aprendizaje, la salud. Y en cambio, en el ámbito de la movilidad, todavía hoy podemos, en los ochentas y todavía hoy, 2021, podemos seguir distinguiendo el hecho de, incluso lo decimos aquí en México de manera coloquial, me voy caminando, me voy caminando, es distinto a, me voy en metro, o me voy manejando. Porque justamente la primera, todo el mundo, podemos distinguir que se trata de una capacidad de los propios pies, de las propias piernas, metabólica y fisiológicamente de las personas, en su diversidad y demás. En cambio, el agarro del metro, o tomo el metro, o me voy manejando, se refiere a otra cuestión ya totalmente distinta, el uso de una herramienta que justo imposibilita. Y ese es el asunto, porque la gran crítica de todos esos autores y autoras es, ¿en qué punto todas estas técnicas o tecnologías, o esta narrativa de las certezas industriales, incapacitan y destruyen todo el ámbito de la comunidad, que se traduce en el ámbito simbólico de la cultura, que le da sentido a la vida? Y entonces, es como si nos deshumanizara y dejara todo en sentido, pero ya un sentido muy debilitado, a través de la producción de mercancías y de bienes y servicios, a las instituciones a las cuales delegamos la posibilidad personal y colectiva de hacer nuestra propia vida según nuestros propios criterios, límites. Y cuando digo propia vida, me refiero personal y colectiva, de los pueblos, de las comunidades. Y entonces, justamente, el libro, en la introducción, nos dice por qué los transportes, porque al estudiar el tema de los transportes, vamos a poder llegar a fondo a desmantelar ciertas certezas modernas y la propia lógica heterónoma de la modernidad industrial, ¿no? Entonces, va por allí la razón por la cual los transportes. Y nos hace toda una serie de investigación. El primer capítulo se llama Los beneficios y los costos de la velocidad, que justamente, pues ahí es cuando, pues ahí está desmantelar esta creencia que seguimos teniendo hoy en día de que los coches son para movernos más rápido y se demuestra una y otra vez cómo en realidad, pues se llama Los cronófagos, la era de los transportes devoradores de tiempo. O sea, cómo nos quitan el tiempo, si tomamos en cuenta todo el tiempo dedicado a trabajar para conseguir el coche, para comprar la gasolina, para mantenerlo, para dar el servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y obviamente, pues el tiempo que perdemos en el tráfico. Pero además también, como es totalmente relativo, y así como todos estos nuevos derechos y cuestiones que plantean estas narrativas de la modernidad, tienden a crear nuevas diferenciaciones sociales. Es lo que Iván Iles ya le llamaba la modernización de la pobreza, ¿no? O la pobreza modernizada. ¿Y qué tiene que ver con eso? Entonces, en el caso de la escuela, por poner un ejemplo, pues se funda la nueva casta de los educados, las educadas, contra quienes no están educados, educadas, ¿no? Como si la educación solamente o el aprendizaje fuera un monopolio radical. Este es otro de los grandes conceptos en cuestión de la escuela. Y así también sucede, pues, con la era, con esto de los transportes, en donde, pues ya, digamos, se van creando privilegios para quienes pueden pagar cierto tipo de automóviles, cierto tipo de transportes. Se les van construyendo las vías rápidas, pero las vías rápidas solamente son posibles si se acepta el atolladero, ¿no? De el congestionamiento, nos dice Jan Robert, es un concepto que él va a trabajar en el libro, el congestionamiento de quienes no pueden acceder a las vías rápidas. El caso de la Ciudad de México es muy elocuente porque ahí tienes que pagar y demás, ¿no? En el segundo capítulo, la contribución de los transportes a la economía, pues justamente hace esta relación entre la economía y los transportes, como hay una lógica económica ahí de fondo. Una velocidad paralizante es el tercer capítulo que trata y narra justamente esto que ya les decía, cómo es contraproductiva esta velocidad y toda una crítica a esta noción. Una accesibilidad aislante es el capítulo 4, ¿no? Cómo nos aísla, cómo crea estas jerarquías de nuevo. Y en algún momento dado, Jan Robert hace un gesto que me parece genial, que es como, bueno, termino este capítulo porque los primeros es, digamos, aborda directamente el tema de los transportes, hace toda la crítica a los transportes y demás. Después, por ejemplo, en este libro, en el capítulo quinto, que se llama Los sueños de la razón, se pone a una discusión más de corte filosófica, pues sí, más en esa tonalidad, donde habla, por ejemplo, de la contraproducción estructural, diferenciarla de la social, etcétera, que son términos que yo les invito a que profundicen. La estructural es básicamente cuando hemos perdido ya todas nuestras capacidades autónomas para hacer nuestra propia vida y la social, la contraproductividad social es menos peor, por decirlo de esa manera, es cuando meramente, digamos, se vuelve contraproductiva la solución, ¿no? Cuando la medicina produce más enfermedad, es contraproductividad social, pero cuando la medicina nos ha quitado nuestra posibilidad de sanarnos por nuestros propios modos tradicionales y sabidurías propias del cuerpo, entonces ya se estructura, es contraproductividad estructural. En el caso de los transportes, pues el caso sería la contraproductividad social, es aquella de que estamos atoradas, atorados en el tráfico, y entonces nuestro supuesto coche, que debería de llevarnos de manera más rápida, en realidad nos está quitando tiempo, pero la contraproductividad estructural es cuando ya no vamos ni a la tiendita de la esquina caminando, porque ya no podemos imaginar nuestra movilidad sin los transportes, ¿no? Sean públicos o sean privados, esto es muy importante, porque aquí no se trata de la clásica discusión que en el urbanismo, que sí es importante hacerla, no es desprestigiarla, no es hacerla de menos, pero no se trata de un ataque así sin más al automóvil, en pro, por ejemplo, de más camiones, más autobuses, más y mejores, ¿no? Esta lógica del más y mejor. Sí, por supuesto, ¿no? Es una vía interesante, ¿no? O sea, mejorar los transportes públicos para que haya cada vez menos transportes privados, etcétera, etcétera, y en ese sentido, pues, hay mayor equidad y lo que ustedes quieran, pero estaríamos todavía dentro de la lógica de mejorar la modernidad, de mejorar el tema del transporte y no de buscar una alternativa a este monopolio radical que es el transporte. Entonces, de eso se trata un poquito. Y en ese capítulo que les digo, Jan Robert mete reversa y nos dice, después de esta reflexión más de corte filosófico sobre estos temas, vuelvan a leer todo lo que han leído hasta ahorita, vuelvan a leer los primeros cuatro capítulos. Y eso se me hace genial, o sea, porque es un libro vivo, no es un libro de que, ah, pues ya terminaste, ahí nos vemos. Es como, ah, ya llegaste aquí, vamos a seguir dialogando, vuelve a leer lo que ya leíste para poder conversar más en la última parte, ¿no? Eso a mí se me hizo genial. Vamos, pues, entonces avanzando y justo, pues llegamos ya a los últimos capítulos, el capítulo sexto que se llama Las condiciones culturales del bienestar social y sus enemigos, que justamente, pues, por ahí va esta reflexión, repito, del ámbito de lo cultural, de la posibilidad de la vida en subsistencia, de recuperar los comunes, etcétera. Y termina con, bueno, un capítulo de alternativas y ahí nos menciona algunas alternativas y el octavo, que es el de conclusiones, ¿no? El de alternativas muy recomendable y ahí también lo interesante es sumarlo alternativas en la actualidad que cada una, que cada uno conoce. Y, bueno, quisiera cerrar, pues, esta, pues, breve conversación en torno a este libro de Los cronófagos, lo pongo aquí más grande para que vean, de Jean Robert, leyendo lo que yo considero, ¿no? Lo leí y dije, esto es como el manifiesto de Jean Robert, por lo menos de este libro, pero yo creo que también de mucho de su pensamiento posterior. Y que, además, pues, no sería exclusivo de Jean, sino justamente con los que Jean está hablando, porque esto es lo maravilloso de pensadores, pensadoras como Jean Robert, Ivan Illich, que no piensan en solitario, sino siempre junto con otras y otros, y, pues, están hablando de cierta manera como desde este nosotros. Y, bueno, pues, voy a terminar, entonces, leyendo justo este fragmento. Dice lo siguiente. Defiendo la tesis de que el hacer depender la esperanza en una sociedad justa del crecimiento industrial no es más que uno de los cimientos ideológicos de la acumulación de capital y del poder burocrático. Rechazo la doctrina según la cual existirían valores de uso absolutos que satisfacen necesidades naturales determinables científicamente. Afirmo el poder de la gente de definir sus necesidades en formas novedosas por los actos que la satisfacen. La doctrina que impugno abre el camino a la imposición de la ley del otro, por medio de la imputación a todas las personas que las mismas necesidades normalizadas definidas por peritos. Eso es el fundamento del colonialismo económico. Opongo a esa doctrina la visión siguiente. La gente necesita comer, pero no necesita leche en Estlé o cereales estadounidenses. La gente come bien cuando encuentra sabor en los recursos de su medio vital y sabe cuidarlos. Solo se logra tragar la leche en Estlé o el pan bimbo después de haber permitido que los intereses de otros conformen los gustos y destruyan la capacidad de producción vernácula. El rol de la política no es alimentar a las personas, sino proteger su capacidad de producción vernácula. Justamente allí creo que está buena parte de la discusión que habría que subrayar. Esta otra manera de hacer política que justo me gustaría complementar con una cita de la traición de la opulencia, que creo que justo hace esta distinción. Aquí ya nos está diciendo política no tiene que ser esto de aumentar la capacidad de las instituciones. Y nos dicen acá el propio Jan con Jan Pierre Dupuy dicen En nuestros días, el debate calificado de político se resume en el problema del desigual acceso de los diferentes grupos sociales al maná prodigado por los sistemas heterónomos, con lo que se oculta radicalmente el problema de la liberación de las capacidades de acción autónoma de los individuos. O sea, como si ahora político se resumiera en repartir derechos, repartir instituciones, mejorarlas y demás. Y entonces todo el día estamos discutiendo en torno a ellas. Cuando aquí por lo menos nos proponen otro modo de entender lo político, que es fortalecer las capacidades autónomas de las personas y de los pueblos. O sea, personas es un término colectivo, no es un término individual. Individuo es individuo, persona es siempre colectivo, ¿no? Y bueno, pues con esto cierro esta breve presentación, que ya ni fue tan breve, de Los Cronófagos, la era de los transportes devoradores de tiempo. Estos videos que son caseros, que son conviviales, que son en amistad, pues aquí los dejamos para que ustedes puedan pues justamente compartirnos sus opiniones. Les invitamos a que nos sigan aquí en el canal de Vloria Amanecer, tanto en YouTube, pero también, por ejemplo, en el Facebook, en Instagram. Estamos también trabajando pues para hacerles llegar estas cosas que no tienen otra finalidad más que irnos tejiendo y también irnos inspirando. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!